Vamos a presentarla a ella, es actriz. Es buena mina, Pollo. Es buena mina, sí. Es locutora, es periodista, es panelista, hace... Pará, no, todavía no. Hace radio. Dice que le tengamos paciencia en su uni personal. ¿Le vamos a tener paciencia? Sí, olvídate. Es un placer presentar a Edith Hermida, señores. ¡Aquí, sí! ¡Hola, Edith! ¡No, no, pásala, ya arrancamos como... ¡Ya arrancamos la ratita! Vení, pasá, pasá, pasá. Bienvenida, bienvenida. Hola, qué linda casa que tiene. Bienvenido, ¿no? Hola, bienvenido. ¿Dónde me hicieron? Te voy a hacer mi espacio. Ay, gracias. Hola, chicos, ¿todo a todos? Somos un montón y nunca fuimos tan... Me encanta, me gusta esto, así como... Sí, me gusta. Me gusta. Hola, Steffi. Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, qué mirada! Hubo como un... No, pues que estás vestida con verde manzana, pantalón cargo... No, la última vez discutimos, pero ni me acuerdo por qué. Ay, yo no me acordaba que habíamos discutido, solo que... Ella no se olvida y pidió condiciones, pidió que tenía antes del libro. No me acordaba que habíamos discutido, pero me llamó la atención que todos me vinieron a saludarme, no sé, ella. ¡Ah! ¿Qué me estás contando, Luis? Te digo, la verdad, ni te vi y eso que... ¡No! ¡No! ¡Para! 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 La voy a ver con esa pared. No, bueno, pero ese pantalón llama la atención. O sea, ya no salimos en los portales. No hay una pared que tiene para salir en los portales. Si la hubieras visto, Edith, la hubieras saludado. ¡Obvio! Sí, sí, amo Bendita, me encanta, me divierte mucho. Claro, ella, Belén no me conocía, es la primera vez que la veo personalmente y se acercó a saludar. Igual, de verdad, no estoy hablando de años, estoy hablando de cantidad de tiempo en televisión, radio y en el medio. Sí. Conocés mucha gente, porque la verdad que laburás mucho y hace muchos años. Sí, o sea, hoy me decían, Bendita son 15 años, 16 años, ¿no? Sí, más, sí, claro, 18 años, yo 17, estoy en mi año número 17 y la vez anterior había trabajado acá en el otro estudio, en el programa Quiere Jugar de Nicónico Repeto acá. Que me acuerdo, que iban a la casa y que se formó en la casa. Claro, es el timbrazo todo. Y al lado de Beto, ¿cuántos años ya? Iba este año, número 17, que está transitando en mi número 17. Como un matrimonio. ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡No! Pero no, yo estoy chocha, ¿no? Yo pienso los años que hace que estoy en Bendita y no lo puedo creer. Para mí es como que era antes de ayer, que trabajábamos, veníamos acá, que me llamaron de Bendita un día y dije, bueno, estoy, estoy. ¿Peto es de alguna manera la pareja que más te duró? ¡Sí! Por decirlo de una manera, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, es la pareja que más me viene durando. Y así, sean amigos o lo que sea, ¿te pasa que te cansás de una persona tantos años al lado? Decir, es el momento de que lo digas, tírate. No, yo no me canso, él se cansa más de mí que yo de él. ¿Y te lo dice? No, yo me doy cuenta sola. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? ¿Atrás estamos viendo? Perdón, chico. ¿Qué le daño? 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 Esa es la telenovela. No, pero ya nos conocemos tanto que me doy cuenta cuando yo lo agoto, cuando ya me aburro, yo digo, ya está, me aburro. Pero como ya no, le digo, yo te estoy aburriendo. Pero para, por ejemplo, si vos estás emitiendo una opinión de un informe, cuando estás larga te das cuenta si él le está diciendo tan largo. Sí, sí, me doy re cuenta, cuando lo aburro me doy cuenta, cuando ya, después se le pasa, ¿viste? Es como los amigos, viste, cuando te pelea con los amigos. Sí, sí, no me rompó la boca. Sí, sí, no me rompó la boca. Ya, después yo ya voy, ya no me aguantaba. Ya tienes el nivel de confianza. Claro, nivel de confianza a 100. ¿Nunca se confundieron? ¿Cómo? ¿Nunca pasó nada entre ustedes más allá de la mitad? No, nunca, no, nunca pasó más que ese beso de ficción. Es que si no nos hubieran podido durar tantos años. Claro. Y aparte vos sos como la conchu del... ¡Ah, obvio! Qué mala. Obvio. Chicos, les quiero proponer lo siguiente. Cuando uno pone en Google, Edith Armida, aparece como lo poco correcto flotando en el aire. Hemos hecho un trabajo. Yo sé, yo sé, ustedes son muy correctos. Sí, es cierto. Este programa no es cinco correctos. Ustedes son recontra correctos. Ahí tenés un responsable, mira, fuera de cámara. Buena mina. Acá la, digamos, Steffi es más incorrecta, razón incorrecta. Ronnie también, pero Ronnie ya te deja placo un poco. Tienes razón, pero bancario es el nombre del programa. Está bien, escucha. No, ¿cómo decís? Escuchame. Recontra correcto vamos a poner. Vamos a poner el poco correcto de Edith Hermida y vamos a seguir disfrutándola. Y se va a someter a las preguntas de nuestro equipo, que son preguntas muy ácidas y picantes. Mirá, lo vimos. A ver, me imagino. Recomiendo esta nota. Es periodista, es actriz, es buena mina. Es Edith Hermida. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lindo receta! Gracias, gracias, gracias. ¡Hola, Javi! ¿Cómo te va? ¡Hola, Riva! ¡Me encanta vos! ¡Qué lindo tenerte! ¡No largues el micrófono! ¡Me dejó! ¡No lo puedo creer! ¡Me dejó! Chicas, voy a llamar a mi tocasero, tengo las imágenes. ¿Por qué? Haremos lo imposible para hacerlos divertir sanamente en familia. ¡Vamos! ¡Los tres! Escucha. ¡Qué nivel tienen que decir ustedes! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Sentarme a comer me encanta. ¡Qué horror! Yo tuve una cita, yo pensé que la había encantado, obviamente, pero no, no le había encantado nada. Bueno, volvió a llamar más, no sabía qué había pasado. Trío sexual. Yo soy de una generación que no lo hacíamos. Bueno, la metemos a Ale Maglietti, que es divina. Y bueno, y Beto. Bien. Me gusta, me gusta, sí, sí, sí. Nadie pidió nombres ni nada. Yo la metí. ¡Bien! Cambiemos de tema mejor, cambiemos de tema. Pará, pero quiero decir esto de mí. Bueno, está bien, nunca lo dije. Yo no soy una figura. Mi carrera como que es, no sé, como tranquila, ¿no? Nunca tuve como una explosión. Ni termino siendo del todo conocida, ¿no? Te pareces a la bendita, me dice. Te lo mereces. Y me lo recontra, merezco mucho más. Bien, 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 bien. Me lo recontra, merezco. ¿Aquí, entonces, me gustó de más? ¡No, ya hablaste mucho! ¡No, ya hablaste mucho! ¡Chau! ¿Cuántos años se me pasaron la vida? ¿Cuántos programas fuiste también y tuviste? ¡No, no, pesada, no! ¡No! ¡Son muchos años! Sí, sí, voy a todos los programas. Lo lindo eso que te inviten es porque hay algo lindo. Sí, sí, no, bueno, ojalá. ¿Qué sé yo? Pará, yo recién pensaba. Mientras veía el informe, esto es un mimo lo que te voy a decir. Es algo lindo. Buena mina. Buena mina, sí, sí. No seas moludo. Me joden porque a la gente que conozco le digo buena gente. ¿Qué querés? No, no, porque no es buena mina, no decís buena mina. Bueno, no, no, por eso. Pero no me develen porque tal vez hay gente que no lo dije. Cuando lo decís, lo digo. Lo que te quiero decir es que si estuviste tanto tiempo en Bendita con tus compañeros y lo mismo veía a Laura Franco que también estaba hace mucho, es un mérito tuyo. Claro, soy la bruja que más le duré a Laura. No, pero no es tan fácil estar tantos años. Con Panam nos hicimos amigas ahora, o sea, ella es mi amiga. Yo disfruto mucho de mi gira. Y bueno, nada, a partir de ahí me encantó esto del contacto con el público. Encima con el público infantil, viste, que es re lindo. Se expresan. Uf, es hermoso, hermoso. Aparte yo soy la mala, o sea, la mala es lo más. Ser la mala es lo más. Me dicen de todo los pibes. Lo disfruto mucho, mucho el personaje de la bruja amarga. Esos videoclips los grabamos acá en este canal. Mirá vos. Me escribe por WhatsApp Belén Ludueño y me dice, quiero hacer la pregunta poco correcta, pero tenemos que ir a una pausa. Después de la pausa viene la pregunta de Torrey. Sí, no, no, no. No, no, no. No, igual chicos, hiciste esto para meter un corte, si me vangan, si nos ordenamos. Perdón, Chino. Continuamos, sí, sí, continuamos. No para de hablar con el pollo. No, no, estamos chumbeando. Ay, el televisor a los cortes. Vamos a hablar también del unipersonal, que es Teneme Paciencia. Chicos, estoy muy emocionada con el unipersonal. Me tiene revolucionada. Tienen que venir, tienen que venir. Pero para, para, porque estamos 4 de noviembre. Sí. En 3 de febrero. Mañana estoy en el Cine Teatro Paramount de 3 de febrero. Esto es casero, se retiran las entradas dos horas antes de la función. El viernes que viene estoy en el Picadilly, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y al otro día en el Teatro La Nona de La Plata. Estoy re contenta. Y el 15 de diciembre volvés al Teatro Picadilly. Sí, la última función del año. Ay, podríamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Vamos todos? Vamos todos. Sí, porque sacan las dudas. ¿Qué es? Para, para. ¿Nos comprometemos? Igual te vas a desplazar. Pero paguen la entrada, no venga, no piensen que le voy a poner la entrada. Claro, somos 25. Son 25, paguen la entrada, chicos, platean esto. ¿Criticas a alguien? Sí, vos sabés que sí. ¿A quién? Ah, no tenés que ir. ¿Famoso o de tu vida? No, no, no es que crítico. No, no, sí, un poco sí. A veces tengo miedo que me viralicen algunas cosas. No se puede grabar. No, no se puede, no, pero hay algunos que sí. Si me están grabando. Alguien con quien ya confrontaste alguna vez, le tiras un palito. Sí, 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 algo, algo hay. Pero bueno, porque tiene que ver, es un repaso de toda mi vida en este camino de la deconstrucción. Viste que lo que hablábamos recién en el importe. Estaba la cabeza de una persona. Yo tengo 53 años y bueno, me voy deconstruyendo. Hay algunas cosas que me gustan mucho de esta época. Estoy encantada con esta época. Y hay otras cosas que me cuestan un poquito más. ¿Qué te gusta, por ejemplo, de esta época? El rol que está ocupando la mujer. ¿Y qué no te gusta? Y hay cosas que todavía me siguen causando gracia, por ejemplo. Y a veces, no lo voy a decir ahora, porque me da cuenta. ¡Dale, sí, guay! Pero a mí, por ejemplo, a veces te dicen el chiste del puto, viste, que ya no se pueden decir. Y a mí me siguen causando gracia algunas cosas. Claro, hay chistes que son graciosos en la intimidad y a veces se toma más mal. Que uno que está en los medios se tiene que estar cuidando. O cuando dice, no se habla del cuerpo ajeno y recién nos hacíamos comentarios del cuerpo, pero porque tenemos confianza. Claro, claro. Eso también. Hay cosas que me siguen causando gracia a mí. Que yo digo, bueno, esto no debería causarme gracia y me siguen causando gracia. Pero bueno, también viene de ahí el tenerme paciencia. Yo me voy deconstruyendo, pero bueno. ¡Tenerme paciencia! ¡Tenerme paciencia! A lo que va a seguir generando buenas energías son los regalos. Y tenemos este regalo para hacerte. Fíjate. Edith Hermida, locutora, panelista, actriz y conductora. La muñeca que te pide paciencia. ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La dinámica es esta. Te damos un regalito lindo y ahora viene la pregunta poco correcta de Ronnie Arias. Que corre siempre esa vez y nunca se le ha caído hasta el momento. No sé por qué. Va a ir al teatro, Ronnie. Porque no entro. Porque no entro. Edith Hermida. Hola, mi amor. No te voy a hablar del colágeno del pendejo. Hay una historia. Lo debes conocer vos. Sí, mucho. De Mitri y de ahora. Sí. Hay una leyenda que cuenta que quizás en tu primer beso estabas chapando con el chico y le dijiste, ¡sácate el encendedor que me molesta! Y resulta que era. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No era el encendedor. Bueno, pero lo que pasa es que también, yo tengo, yo digo, esto lo cuenta de una persona, tengo 53 años, o sea, no había ESI en mi época, el acceso a la sexualidad y a la información sexual no estaba Google. Entonces, yo tenía hermanas mujeres, una mamá bastante castradora, que no era tan moderno todo. No era vos con tu hija que te pasa por arriba. Claro, yo me... Sí, mi hija ahora... ¿Y qué te respondió? ¿Eh? ¿Qué te respondió él? Me costó darme cuenta que no era el encendedor. Pero era un encendedor de bolsillito lo que demorase de bolsillito. Pero tan duro era. ¡No! Lo arremató, lo arremató, ya sabe. ¡Aquí no siente! Pero claro, yo no tenía tanta información. ¿Qué no siente igual? Claro, pero hay cosas que no lo sabíamos, viste, de nuestra época. Había chicos que le decían, otro me contó que los chicos le decían, ay, yo sé por cómo camina cuando una chica es virgen o no. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué barbaridad! Y si vos no lo sabes, la gente te la creías. No teníamos mucha información en esta época. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Cuánto dura tener paciencia, nena? Teneme paciencia. Teneme paciencia. ¿De que no tiene paciencia? Una hora diez, una hora veinte. No, porque ¿sabes por qué lo digo? Porque esta mira la serie es a 1.5. Ah, sos avanzada. Yo pienso ver una serie. ¿Qué te lo contó eso? Yo sé todo de vos. Él tiene una habitación con fotos tuyas, 194 horas. Yo miro una serie y yo te doy, el primer capítulo me tiene que atrapar. Si en el primer capítulo me dicen, no, en el tercer o cuarto arrancamos. No, mi amor, no tengo tiempo, chavo, otra serie. Y a veces yo ya sé cómo va. Entonces como ya sé lo que viene, entonces me voy adelantando y voy al final. Me gusta, agarrando tiempo. No pierdo tiempo.